Maná del Cielo en los sistemas de Roku. En tu navegador preferido busca channelstore.roku.com y accesarás a la página de Roku en donde escribirás Maná del Cielo. Una vez encontrándonos, buscas el botón de añadir y añádenos a tus canales preferidos. Ahora podrás disfrutar de toda la programación de Maná del Cielo. Recuerda, Maná del Cielo, alimento para tu espíritu. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Porque vivimos por fe y no por vista. Maná del Cielo presenta su programa Dios tiene el control. Un programa de fe y de testimonios que te llevará a lo sobrenatural. A continuación. Que el Señor le bendiga. Que el Señor le guarde. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros que nos está escuchando en esta hora. Soy tu amigo, tu hermano Ismael Castillo, mayordomo del Ministerio Evangelístico de Dios, marcando la historia. Por la gracia y la misericordia de Dios, Dios me ha dado el privilegio de poder servirle, adorarle, alabar su nombre y predicar su palabra. Hoy me gustaría compartir una historia con cada uno de ustedes. Pero antes de entrar en esta historia, permíteme leerte dos versículos del libro, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16 y 17. La palabra dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Oremos unos 30 segundos. Padre, te damos gloria y te damos gracia por este privilegio que usted nos ha dado para poder contar una historia. Una historia donde tu Hijo Jesús se ha glorificado de una manera especial. Te pido que tú bendiga a cada oyente, a cada persona que esté escuchando. Yo te pido, yo te pido, Jehová Dios, que tú los unjas y que tú eres de esperanza. Rompe todo yugo y sana. En el nombre poderoso de Jesús, mi Rey. Todo para tu gloria y tu honra. Amén y amén. Permíteme contarle una historia de una persona que conozco muy, pero muy bien. Y mientras yo voy analizando la vida de este muchacho, es un muchacho que nació en los caceríos del estado de Nueva Jersey. Los caceríos es un lugar bajo mundo donde hay mucha violencia, muchas drogas, donde el pobre vive, donde este muchacho nació en un lugar donde él veía la prostitución y las drogas se movían. Y era su normalidad. Y este muchacho nació en un lugar donde su mamá le servía al Señor. Ella asistía a la iglesia Segunda Bethsaida, allá en Jersey City, New Jersey, donde pastoreaba el reverendo Luis Alicea. Y ella llevaba a este muchacho a la iglesia todos los domingos y durante la semana lo llevaba a la iglesia. Y mientras yo escudriño muy bien la historia de este joven, escudriñé que cuando él iba para la escuela dominical, él aprendía acerca de Jesús, aprendía acerca de Jonás y el gran pez, aprendió él acerca del arca de Noé. Y él aprendía, y la semilla del evangelio se le estaba haciendo sembrada dentro del corazón de este niño. Más sin embargo, él también vivía con su papá. Pero su papá llegó un momento que por problemas se apartó de la presencia del Señor y decidió vivir una vida bien fuerte ahí en los caceríos donde vivíamos, en los bajomundos. Y el papá de este muchacho no le servía al Señor y hacía cosas desagradables y movía sustancias tóxicas en la calle y se pasaba mucho en la barra. Y también el papá de este muchacho pasaba tiempo con su hijo y todo lo que el hijo miraba de su papá para él era bueno, así como todo lo que él aprendía y miraba con su mamá para él también era bueno. Porque era un niño, era un niño de la edad menos de ocho años y como él confiaba y creía muy bien, con certeza que papi lo amaba y mami lo amaba, todo lo que ellos hacían para él era bueno. Pero lo que este niño no sabía, que durante su niñez, había dos diferentes semillas siendo sembrados dentro de su corazón, su alma y su espíritu. La semilla del reino de Dios estaba siendo sembrado y la semilla del reino de las tinieblas también estaba siendo sembrado. Un día, a la edad de los ocho años, el muchacho siempre estaba acostumbrado que su mamá lo trayera de la escuela para almorzar en la casa. Y un día llegó que sonó el timbre y dice la historia que llegó el tiempo del almuerzo y él se reunió con sus dos hermanas en el estazonamiento de la escuela. Y la mamá nunca llegó y esperaba, esperaba el muchacho con sus hermanas y la mamá nunca llegó. Pero después las hermanas lo agarró por el brazo al niño y lo llevaron a la casa. Tocaban la puerta y la puerta no abría y nadie contestaba. Y el niño, como era bien inquieto, dice la historia, que él le metió una patada a la puerta y la puerta se abrió. Y mientras el niño iba corriendo a su cámara, a su cuarto, para agarrar sus juguetes, sus dos hermanas gritaban, ¡Mami, ¿dónde tú estás? Y lo que este muchacho niño de ocho años menos esperaba, cuando iba a entrar al cuarto, él nunca pensó que iba a encontrar el cuerpo de su madre, desnuda, apuñalada a cuchilla, yolada, con su ojo izquierdo que le salía de la cara, acostado en el piso, con la Biblia sobre su cabeza. Cuando el niño la dio, todas las emociones de este muchacho se apagaron, se le apagó todas las emociones. Y él la miró, no sintió odio, no sintió tristeza, no sintió nada. El niño fue trasladado a vivir con su abuelo, dice la historia, y allá no lo pudieron tolerar, soportar. De acuerdo a la historia, el papá del niño se enfermó, estaba bien atribulado, él solamente pensaba en la venganza de la muerte de su esposa. Y agarraron al niño, con una de sus hermanas, y lo enviaron a la isla de Puerto Rico, al pueblo de Añasco, al barrio San Antonio. Y ahí el niño vivió con su tía, de acuerdo a la historia. Y ahí, a los nueve años, había un grupo, ahí en San Antonio, en el parque de pelota, de béisbol, donde se reunían unos muchachos, y un día el niño, de acuerdo a la historia, fue a averiguar qué era, y era una pandilla. Y ahí el niño cayó en gracia con los pandilleros. Estos pandilleros se llaman los discípulos del diablo de Añasco, Puerto Rico. Y ahí el niño, a la edad de nueve años, fue instalado a la pandilla. Donde ahí, él aprendió aún más de la calle, de pelear, de cómo usar las navajas, y cómo defenderse. Pues ya la relación que él tenía con las pandillas era tan fuerte, que la tía del muchacho no podía con él. Lo llamaban, llamaban al papá del muchacho con las quejas. El papá venía a la isla de Puerto Rico, de Nueva Jersey, dos, tres veces al año, para ver cómo podía ayudar al muchacho, pero no había solución. Porque ya él tenía una familia que era pandilleros, y ya su corazón estaba tan quebrantado que él apagó todas sus emociones, para poder sentir nada. Y es increíble, amado hermano, cómo una persona puede llegar emocionalmente a un estado donde no siente alegría, igualmente que no sienta gozo. Gozo, igualmente que no sienta tristeza, igualmente que ni sienta enojo. Nada le importaba a este muchacho. Durante los años se quedó en la pandilla, hacía y deshacía. A los 12 años, ya no, la familia allá en Puerto Rico no podían con él. Lo enviaron otra vez al estado de Nueva Jersey, donde ya para ese tiempo el papá del muchacho estaba más fortalecido para poder criar a su hijo y a su hija. Y ahí, de acuerdo a la historia, el papá luchó fuerte para que el muchacho fuera a la escuela y juegue deporte, pero ya esa semilla de estar en la pandilla se estaba bien sembrada en él. Y ahí, a la edad de los 12 años, este muchacho encontró otra pandilla y siguió ahí por los años y los años, hasta que llegó al punto que ya a la edad de 14 años, se dejó de la escuela y empezó a traficar drogas en las calles. Y ahí, este muchacho de 14 años se convirtió en un drogadicto y un traficante, adicto a las drogas, adicto al alcohol y también traficando las drogas. Ya a la edad de 14 años, este muchacho estaba en la calle viviendo cosas en una temprana edad donde un muchacho de 14 años no debe vivirla normalmente. Los años pasaban y pasaban, el muchacho iba creciendo ya siendo más joven, ya siendo más adulto y la historia dice que él seguía con la misma vida. No muchos lo respetaban, pero muchos lo temían. Porque este muchacho le metía las manos para pelear a cualquiera y no tenía miedo de morir, sino de acuerdo a la historia, él retaba a Dios porque él siempre se preguntaba y él le decía al Señor, si mi mamá te servía a ti y mi papá le servía al diablo y ella fue quien murió y él no, pues quiere decir que el diablo es más fuerte que tú. Así era que este joven retaba a Dios. Y de acuerdo a la historia que te estoy contando hay testimonios que este muchacho le decía al Señor conviértete hombre porque te odio y me gustaría quitarte la vida. Y todo lo que este muchacho hacía, lo hacía contra Dios porque él no podía entender cómo era que su mamá le servía a Dios y ella terminó siendo la muerta y el papá terminó quedándose vivo y bien. El muchacho se convirtió brujo, empezó a servirle a Yemayá, empezó a servirle a Changó y todo lo que hacía, lo hacía conscientemente sabiendo que a Dios no le agradaba porque acuérdate hermano que de acuerdo a la historia de este muchacho la semilla del evangelio ya estaba centrado en él y él sabía lo que a Dios le agradaba y lo que a Dios no le agradaba. Pero todo lo hacía bajo la influencia del odio el odio lo consumía y quería morir todos los días arriesgaba su vida los años pasaban y siempre estaba en medio de peligro de acuerdo a la historia el muchacho siempre estaba en medio de peligro y las balas de los revolves le pasaba por el lado y no lo tocaba las cuchillas lo sacaban y no lo podían cortar y este muchacho pensaba ya que era Superman pero llegó el momento que a la edad de los 17 años de tanto entrando a la prisión y saliendo el juez le dijo al papá del muchacho ya él va a cumplir 18 años la próxima vez que él entre a mi cuartel lo voy a tratar como adulto y usted nunca lo va a ver más te sugiero que lo saque del estado el juez firmó un papel votando y expulsando a este joven de todo el estado de Nueva Jersey por 7 años el papá trabajaba por el gobierno de acuerdo a la historia y él se retiró temprano para comprar una casa en el estado de la Florida y ahí en un día mientras su hijo estaba en el punto de droga vendiendo droga él vino con su camioneta y le dijo al hijo móntate y el hijo se montó y al estado de la Florida se vino en el estado de la Florida continuó el muchacho de las pandillas donde se convirtió bien famoso en una de las pandillas internacionales mundial pandilla hispana donde por causa de ética no voy a mencionar nombre pero este muchacho ya siendo adulto se convirtió en el tercer enforzador de la pandilla donde él estaba encargado de todos los asuntos de violencias y guerras contra las otras pandillas y las violencias que habían que atacar y exponer dentro de la pandilla y los años pasaron su fama crecía con él como hombre hombre violento no respetado pero le tenía mucho miedo llegó el tiempo que este muchacho cometió un crimen a la edad de los 27 años a la edad de los 27 años se encontró en la cárcel se encontró en la cárcel solo en un cuarto donde no querían ponerlo con los otros prisioneros porque decían él es muy malo no puede causar mucho pleito aquí en la prisión encerrémoslos en un cuarto pequeño por 23 horas o 23 horas y media al día dejemoslo que salga solo solamente para bañarse usar el teléfono y ahí encerraron a este hombre ya de 27 años estoy hablando del mismo niño de esa historia que yo pude aprender que este muchacho yo lo conozco pero muy bien y a la edad de los 27 años se encuentra solo en la cárcel en un cuarto confrontando mínimo 30 años de prisión y ahí como lo dejaron solo no le permitieron libros no le permitieron revistas no le permitieron radio nada solamente su uniforme y un libro de carpeta dura que en inglés decía en color azul Holy Bible la Santa Biblia pasó una semana donde el hombre empezó a detoxicarse porque su normalidad siempre era estar ebrio y intoxicado con drogas y a y a estar metido preso su cuerpo empezó a detoxicarse y después una noche de acuerdo al testimonio de este hombre él empezó a escuchar cánticos y alabanzas en su mente en su corazón que aprendió cuando era niño en la iglesia segunda Bethsaida Montgomery Avenue New Jersey City New Jersey donde pastoreaba reverendo Luis Alicea de la asamblea iglesia cristiana y ese cántico que cantaba el pastor Alicea que dice así quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida amo es mi amigo Jesús es mi amigo más fiel él es Dios él es rey es amor y verdad solo en él encontré esa paz que busqué y ahí el muchacho empezó a escuchar esos himnos a revivir esos cánticos y muchas memorias de la enseñanza de la escuela dominical empezó a revivirse después llegó el tiempo que el muchacho este hombre ya de 27 años se encontró aborrecido y él miró ese libro de carpeta dura que dice Holy Bible y por puro o mero aborrecimiento él empezó a leer la Biblia no porque él quería buscar a Dios sino porque estaba aborrecido no tenía nada que hacer y él empezó a buscar la Biblia y al leer las páginas y encontró el libro de Juan ese texto bíblico que dice que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su hijo unigénito para todo aquel que crea no se pierda mas tenga vida eterna lo que la historia dice acerca de este muchacho es que lo que le impactó mucho de ese texto bíblico era la parte que dijo que Dios amó al mundo ahí él entendió que Dios lo amaba lo impresionó tanto y lo impactó tanto porque él se preguntaba cómo es que alguien que yo odio me ame a mí si yo te odio así decía el muchacho ¿cómo es posible que tú me puedes amar cuando yo te odio? ¿quién es su cabales? ¿quién es su mente? ¿quién? eso no es lógico te odio a muerte y tú me amas así decía el muchacho llegó la noche que el timbre sonó a las 11 de la noche de acuerdo al testimonio que a las 11 de la noche apagan las luces para todos los prisioneros confinados se tienen que acostar y ahí cuando él se acostó entró un personaje bello hermoso fuerte y amoroso entró por las paredes de ese cuarto en la prisión y se metió dentro de él y lo reprendió toda la noche hasta que el muchacho quedaba cansado a dormir por 7 noches eso ocurrió donde Jesús entraba en ese cuarto lo visitaba se metía dentro de él y lo reprendía después de esos 7 días y 7 noches de la misma experiencia el milagro más grande sucedió en la vida de este muchacho pudo llorar por primera vez desde la edad de los 8 años pudo llorar 18 años sin poder llorar 18 años sin poder sentir sufrimiento sufrimiento así como alegría 18 años 18 años adormecido y apagado desconectado del mundo pudo llorar dice la historia que las lágrimas le salían por los ojos y él no podía contenerlo lloró por un día entero 24 horas y lloraba y lloraba y lloraba sus ojos se le hinchaban los guardias oficiales le daban su alimento y él lo rechazaba y él solamente lloraba lloraba y lloraba y él empezó a sentir dolor y cuando sintió dolor en sus emociones se llenó de regocijo porque se le olvidó que era un ser humano amados hermanos la historia de este hombre fue bien fuerte hablando sin detalles él fue abusado sexualmente fue abusado emocionalmente psicológicamente fue abusado físicamente y en toda esta él odiaba a Dios y quiero que sepas que la historia que te estoy contando es la historia mía yo soy ese niño yo soy ese joven yo soy ese hombre que estaba en la prisión hermanos yo no podía entender como es que Dios nos ama a unos otros aborreciéndolo a él y ahí yo aprendí y hasta el sol de hoy tengo la convicción que el amor que el amor de Dios es tan grande y tan perfecto que él no necesita que yo lo ame para él amarme a mí él nos ama incondicional le encantaría a él que todo el mundo lo amase pero la falta de amor que tiene el ser humano hacia él nunca lo va a detener a él para amar a esta humanidad por eso él envió a su hijo para librarme a mí del pecado y de la muerte yo estaba confrontando 30 años en la prisión un día ahí cuando ya yo no pude más me arrodillé ahí en el piso y acepté y reconcilié mi vida con el Señor y ahí yo empecé a gritar la voz en cuello dentro de ese cuarto Cristo te ama Cristo vive aleluya y el 80% de los confinados en los cuartos ahí asolados se convirtieron a Cristo durante la estadía que yo estaba ahí predicando el evangelio por la puerta del cuarto pero ahí Dios me salvó me dio los dones de lengua me bautizó en el Espíritu fue una experiencia increíble pero todavía yo estaba confrontando 30 años de prisión me arrodillé yo le dije al Señor un día Dios yo haría estos 30 años con mucho gozo si solamente tú lo haces conmigo en mi ignorancia hablaba yo así pero entiéndeme así como Moisés le dijo a Dios yo iré pero con tu presencia sin tu presencia no iré yo le dije Señor yo hago estos 30 años sin problema pero que usted esté conmigo y yo estaba dispuesto de confrontarle estos 30 años someterme a ella sin problema ninguno ¿sabe por qué? porque cuando yo no estaba preso yo estaba encarcelado pero ahorita estando preso cuando Cristo vino a esa prisión aunque mi cuerpo estaba dentro de la prisión verdaderamente yo estaba libre por eso cuando la palabra dice que si elijo los libertarios verdaderamente somos libres hay que creer esa palabra y yo estaba libre las cadenas fueron rotas Cristo vino a mi corazón me limpió con su sangre no me importó hacerlo 30 años y le dije al Señor que me lo dé esa noche tuve un sueño que yo iba a salir de la prisión en agosto 6 y el sueño era que yo estaba dormido en ese cuarto en la prisión y me tocaban la puerta y me decían Castillo levántate avanza que vas para tu casa en agosto 5 yo no dormí hermanos yo tenía una abogada y yo la llamé y yo le dije mujer Dios me dijo que yo salgo de la prisión mañana y ella me dijo tú estás loco yo soy tu abogada y tú no estás citado para ir para la corte mañana yo le dije a ella prepárate que mañana Dios me dijo que yo salgo de aquí y ella me estuvo por loco y le enganché el teléfono agosto 5 yo no dormí yo estaba caminando caminando me regañaban acuérdate vete a dormir cuando llegó agosto 6 de madrugada yo estaba el primero ahí a la puerta nos dieron el desayuno y le dije al oficial vete a la computadora porque hoy yo voy para la corte todas las mañanas después del desayuno y todos los días después del almuerzo hacen dos rutas para la corte para aquellos confinados que tienen cita delante del juez cuando llamaron todos los nombres a mí no me llamaron y yo le dije a un oficial oficial Dios me dijo que yo voy para la casa hoy mi nombre debe estar ahí y me dijo muchacho tú estás loco ¿sabes lo que hice? miré al cielo y yo dije lo que es imposible para el hombre es posible para Dios una paz profunda vino sobre mí y me acosté a dormir ¿qué te dije del sueño? que yo estaba dormido y me acosté a dormir me quedé un sueño profundo dormido en paz después del almuerzo me fui para atrás a dormir a las dos de la tarde así como en el sueño me tocan las puertas pam 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 Castillo levántate que tiene una cita especial hoy en la corte fui a la corte y Dios me dijo en el sueño que en agosto 6 yo salía e iba para mi casa mi abogada no lo sabía nadie lo sabía solamente el reino de Dios y este servidor todos me tenían por loco 15 minutos antes de la 12 entrando a agosto 7 a la 11 y 45 estoy caminando fuera de la prisión en camino a McDonald's para comerme un cheeseburger y de ahí para la casa eso lo hace Cristo que te estoy diciendo amados hermanos mucha gente en mi familia perdieron la esperanza de mi vida mi papá llegó a los pies de Cristo mientras yo estaba en la calle y él oraba por mí cuando yo pensaba que yo era superman porque ninguna bala me tocaba durante el tiempo encontré que mi papá le escribía al ministerio del evangelista Gille Ávila y el evangelista Gille Ávila ayunaba por mí mientras yo estaba en la calle el evangelista Gille Ávila ponía a todos esos intercesores la mayoría de las iglesias en Puerto Rico me conocían por mi nombre y clamaban por mí y ayunaban por mí y mientras yo pensaba que yo era intocable la razón que yo no estaba muerto en la calle ahí viviendo la vida como hijo del diablo en las pandillas era porque había un pueblo clamando por mí por eso te digo padre y madre hoy que me está escuchando sigue clamando por tus hijos yo soy producto de la oración eficaz del justo la misericordia vino sobre mí las balas me rociaban no me tocaban me ponían yo tuve una experiencia donde me han puesto el revuelve aquí en la cabeza y no podían jalar el gatillo y yo pensaba que yo era grande intocable eras las oraciones era la misericordia de Dios que por amor a los justos Dios tuvo misericordia a un injusto hoy te vengo a decir que a la verdad te digo que yo te puedo testificar que Dios tiene el control mi vida estaba descontrolada pero Dios nunca se descontrola mi vida estaba fuera de orden pero Dios nunca pierde su orden mi vida estaba desnudo y vacío sin esperanza pero Dios nunca pierde la esperanza porque Él es nuestra esperanza y Dios no se puede perder en sí mismo Él es soberano Él es grande el alfa y omega el principio y el fin amados hermanos esta es mi historia de ahí Dios me sacó de un mundo lleno de drogas alcoholismo de un mundo lleno de noches de oscuridad donde habían solamente opresiones de violencia que me dominaba y controlaba a este hombre que tuve aquí llevo 11 años siguiéndole a Cristo 7 años en el ministerio predicando el evangelio y te digo algo todo lo que Dios ha hecho por mí ha sido para bien cómo es posible que alguien que yo odiaba tanto me amaría con todo su corazón amados hermanos escuchar de Dios lo que te estoy diciendo recibe el consejo de Dios en esta hora pase lo que esté pasando en tu vida yo no sé en qué condición está tu esposo yo no sé en qué condición está tu esposa yo no sé si tu hijo está en la calle en las drogas y usted ni sabe si él vive o no mi papá pasó por años ya mis hermanas me tenían por muerto rumores en el estado en el estado de Nueva Jersey que ya yo estaba muerto gente iba hacia mi hermana si le preguntaba y tu hermano y ellas decían yo no sé si él está muerto o no no sabemos de él así era la condición conmigo mi papá ni sabía si yo respiraba pero Dios nunca quitó su ojo de mí porque había un pueblo clavando yo no sé qué condición está tu hijo o tu hija qué condición usted está pero algo sí te digo Jesús dijo aleluya todo lo que pidiera el padre en mi nombre creyó todo lo que usted le pida al padre en mi nombre dijo Jesús en mi nombre todo lo que tú le pidas al padre en el nombre de Jesús creyendo será hecho eso es caso cerrado eso es eso está establecido no hay nada nada que puede quitar esa promesa porque si él si él lo dijo yo le creo porque él es Dios mira Jesús dijo esas palabras y a través de él todas las cosas fueron hechas por él y a través de él y si no fuese por él nada lo que está hecho hubiese estado hecho yo te estoy hablando del cordero y el león el alfa y omega el omnipotente el omnipresente el omnisciente el todopoderoso el yo soy dijo todo lo que pidiera el padre my God en mi nombre será hecho es tiempo que clames clama 18 años de clamor que perseverancia dos años más llegaba dos décadas de un pueblo clamando para que Cristo salve mi vida no te canse valió la pena y yo le doy gracia a Dios por esos guerreros yo le doy gracia a Dios por esas iglesias que ayunaron por mí que oraron por mí que ellos se aseguraron ellos se aseguraron en su fe en su fe que tarde o temprano yo iba a venir a la piel de Cristo y hoy me estoy gozando tengo una familia trabajo haciendo el ministerio marcando la historia como mayor he viajado unas cuantas naciones predico en campañas y veo como Dios está salvando las vidas porque te testifico de mi éxito hoy número uno lo tengo por la gracia y la misericordia de Dios número dos si el lo hizo conmigo lo hace con cualquiera acuérdate que aun cuando en el momento de mi vida todo estaba descontrolado Dios estaba inclinando su oído a la oración de Cristo y el tuvo control de todas las cosas y el tiene control de todas las cosas y el tendrá control de todas las cosas hermano yo odiaba a mi madre porque yo decía como me dejaste fui criado sin madre yo odiaba a mi papá odiaba a mis hermanos todo lo que era bueno odiaba todo lo que me amaba yo odiaba y hoy yo puedo decir es venecer hasta aquí me ha ayudado que Dios por amarme a mi hoy yo puedo amar y déjame decirte algo yo estaba tan encerrado y tan adormecido en mi emoción que hoy mucha gente se queja por sentir dolor gloria a Dios que yo puedo sentir dolor porque yo no sentía nada yo le doy gracias a Dios que yo puedo sentir angustia porque yo no sentía nada hoy yo puedo decir cuando lloro hermano que soy un ser humano hasta las bestias irracionales de campo tenían más afección que esta persona gloria a Dios que yo puedo llorar gloria a Dios que yo puedo hasta irritarme y molestarme cuando alguien me hace algo que bueno es que puedo sentir estoy vivo yo era un hombre vivo muerto caminando pero hoy si alguien me ofende me lastima y para mí puede ser tu queja pero para mí es un milagro porque nada me hacía sentir nada gloria a Dios que hoy puedo disfrutar que soy un ser humano puedo sentir soy monolable hermano lloro el milagro más grande para mí fue poder llorar yo te digo algo hermano que me escucha usted que me está escuchando por favor confiar y estar quieto reconocer que Jehová es el cielo él tiene el control que Señor te bendiga que Señor te guarde y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes quiero orar yo quiero que si alguien me está viendo está escuchando este testimonio y desea reconciliar su vida con Cristo repite estas palabras conmigo bien sencilla y te pido que lo repitas con boca abierta porque la palabra dice creer en tu corazón y confesar con tu boca repite conmigo Padre perdóname por todos mis pecados me reconcilio hoy contigo que acepto como mi salvador el reconocido Dios tú eres grande tú tienes conmigo escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme de tu amor límpiame con tu sangre en el nombre de tu amén y amén bienvenido a la familia de Dios bienvenido al cuerpo de Jesucristo bienvenido a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo estoy bien orgulloso de ti me quito el sombrero y ahorita me gustaría hacer una oración para todos aquellos que creen que están perdiendo que las cosas no van bien hoy voy a orar por usted para que Dios aumente su fe y entienda que Dios tiene control Padre en el nombre de Jesús mira esa madre que está sufriendo por su hijo ese esposo que está sufriendo por su hijo ese matrimonio que está sufriendo Dios mío esa abuela que está sufriendo por su nieto aquellos que están sufriendo por el caos que está sucediendo en su vida sea Dios mío Señor familiar sea de amistad sea de trabajo sea de finanzas sea de salud sea de lo que sea Dios mío Señor donde hay un caos yo sé que el enemigo le gusta aprovecharse yo sé que el enemigo quiere infiltrar miedo y poner duda pero así Jehová Dios como tú hiciste con tus discípulos que cuando ellos estaban llenos de miedo tú llegaste a la casa y te paraste en medio de ellos y le dijiste a todos paz a vosotros yo pido en el nombre de Jesús que esa palabra paz a vosotros sea desatada del reino de los cielos hacia la vida de cada persona que está escuchando esta oración en el nombre de Jesús bendice su casa bendice su familia y trae paz la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento aleluya esa paz que sobrepasa todo entendimiento padre yo te pido que esta palabra este testimonio sea de eficaz para cada oyente que lo está escuchando en este momento yo te pido que tú selle esta historia este testimonio en cada corazón en el nombre poderoso de Jesús declaro la sangre de Cristo sobre cada hogar sobre cada matrimonio sobre cada hijo aquellos hijos que están apartados que están caídos aquellos que están en la adicción del alcoholismo de la prostitución de las drogas en las calles Dios mío alcánzalos como me alcanzaste a mí en el nombre poderoso de Jesús salva su alma salva su vida y trae paz sobre su familia trae Dios mío reuniones de reconciliaciones entre padre hijo hijo y padre entre madre hijo hija y madre padre en el nombre de Jesús te pedimos por este milagro gloríficate en una manera especial en el nombre poderoso de Jesús aleluya por tanto os digo que todo lo que pidierais orando creed que lo recibiréis y os vendrá porque vivimos por fe y no por vista maná del cielo presenta su programa Dios tiene el control un programa de fe y de testimonios que te llevará a lo sobrenatural a continuación sobre todo Dios tiene el control tiene el control